Oye tú, el que solo juega a Blox Fruits y no juega a otra cosa más Una vez te preguntaste, ¿qué son todos estos juegos que hay aquí? Pues hoy yo te enseñaré que Roblox no es solo Blox Fruits Pues este es mi top 3 de juegos para descansar de Blox Fruits Vamos con el video Número 1 Bruja y... No, 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 no No Strongest Battlegrounds Es un jueguito de peleas donde tienes que pelear Ojo, pelear, pelear No, farmear, no, farmear no Eso es cosa de Blox Fruits Aquí se pelea Ya tienes ya todo Ya solo buscas y lo matan Nomás tiras basura y tiras fueguito ¿Qué es eso de farmear? Acá no existe farmear Aquí de frente, pura pelea Ya tienes ya todo Ya solo buscas y lo matan Nomás Ya chicos, les doy un gameplay Por mí, los pibes, XD Ya, go Ahora, ¿dónde están? Eh, Stoned with Battlegrounds Plim ¿Qué? ¡Suelcito! ¡Ahora, ch... ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! Toma ¡Toma! ¡Ah, coche! ¡Uy! ¡Chimio! ¡Mío! ¡Déjame! Personajes ¡Oh! ¡Me reinicio! ¡Oh! ¡Me cambié de habilidades! ¡Chimio! ¡No remen por acá! ¡Oh! ¡Batú! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Oh, ch... ¡Ah! ¡Le fallé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy acá arriba! ¡Estoy impuno! ¡Oh, está hecho en este juego! ¡Hay que meterle 10 horas! ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Me he quemado! ¡Oh! ¡Me he quemado una chicharra! ¡Soy un chicharroncito! ¡Ja, ja, ja! ¡A saco, tío! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Liz y pez! ¡Oh, puta madre! ¡Déjame de huevo! ¡A chorro, tío! ¡Ya! ¡Ay, conche zumba! La reactiva en la Hei y mete un impodidad de Hatched. A ver, a ver. ¡Oh, qué genial! ¡Huevo! ¡El mejor juego del mundo! ¡Incinerar! ¡Uuuh! ¡Mató, carrito! ¡Ay, qué, qué pasa! ¡Je, je, je, je! ¡No me lo estoy en un poco! ¡Se lo mete a Hatched! ¡Ya! ¡Halpis! ¡Chucha! Insultaste con teedotagoso, toma con teedotagoso Hola, que goce este jueguito Ya llegué, ya Ojetita, ¿qué pasa? ¡A chorro, chaval! Ya llegué, ya Ya llegué, ya ¡Hijos de puta! Oh sí, Ronnie, toma Toma, Ronnie, toma ¡No! ¿Por qué? ¿Con qué buscándome, no? ¡Tomen incinerar! ¡Hijos de fe! ¡Ah, Dios mío! ¡What the fuck! ¡Ah, me quedo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Eh, bro! ¡Pip, pip! ¡Es el pincho, cerralo! ¡Ah, ya se me acabó el azúcar y ya me voy! ¡No me busquen! ¡Por qué tan eras de mí! ¡Qué chichadito! ¡No, no! ¡No, no! ¡Todo cerro, puta! ¡A ver! ¡A mi propio no me mata! ¡Uy! ¡Explosió un churro, chaval! ¡Siii! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Siii! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Le esquive! ¡Ay, no, no! ¡Yo, perrito, saibor! ¡Oh, un chuchón! ¡Uy, chuchón! ¡Ay, Jalp! ¡Ah, Jalp! ¡Ay, porre! ¡Ay, no voy! ¡Donde está el nor! ¡Oye, voy! ¡Donde está el nor! ¡Aquí, oh! eloah hubiese un cab… que chustos buscandome los cuatro higos de fu— uno es mi copia del pincho mi copia ai necesito liberar todo mi poder vengan al pincho todos chicos una la 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 insiderar al inicio tambuo eh a la mierda no la mierda huye no uy uy si, yo me siguen, me deje de se Ism me me jajajaja un paso verero Eeeh no te quiero hacer nada Eeeh déjame Eeeh Ay 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 Dejame señor Roni Aaaaaah PODO SERIO PODO SERIO Aaaaaa Ayuda 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 Relentin Ay que es eso Oh no No sé Muere Moriste? Ajá revivi Ay va buenos pibes Me han desarmado Oye que esta mi cara Lo hice el blitz Técnico especial basurero Venga Mesa que mas aplauda Jajajaja Pachorro chaval Aaaaaah Técnica especial basurero chevere Aaaaaah Jajajajaja Atras del árbol Ay 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 Dejame enfermo Dejame Jajaja Que vuelve 11 Ufff Lo dejo ese chevere Todos buscandome Yo me acuerdo, chicos Yo me acuerdo Oh no no No, que me estén en infierno Oh- Que conveniente No que No, no, no No No, no Ah, ya cayó Me voy Me comió un marip... Qué chévere, qué es ese efecto, weón Ah, mi cabeza Estaba en mi cabeza y salió volando, weón Número 2 Afeirofobia Si sos un pibe que solo quiere así refrescarse 10 minutos, 15 minutos Pues afeirofobia es tu mejor opción ¿Sabes por qué? Porque es un juego de miedo Bueno, creo que ya todos lo jugaron, pero igual lo han actualizado hace unos días Está bonito Bueno, salieron buenos memes y me asusté un tanto Así que pondré un gameplay con los pibes Pa' que vean cómo es el juego Ya, grabando, grabando Yo por adelante, yo por adelante Toma, toma Oh, está calato el ave El ave no tiene casuncillos Oh, manda foto, pez Oh, no hay nada en general, oh No, pasa nada No hay nada, oh No hay nada Oh, qué pasa, gentita ¿Encontraron el contenido Gosu? Un gatillo con Chunks Digan fracaso 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 Yo el cámara, huevo Oh, el dibujo, el dibujo, el dibujo Ojo, ¿no? Oído, sí, dice Oh, ¿cómo se hace esta hueva? ¿Dónde está el malvado? Oh, Armonel Armonel, ¿qué hay que hacer, Armonel? Solo hay que escuchar, dice No, a ver Chuch Él escucha nomás O sea, no se muevan A ver, muévete, armonicito Ahí va hacia ustedes, por silbar, imbécil A ver, si yo corro rápido ¿Miedo? Uy, qué hago, mi corazón está latiendo a mí, huevo Ya, chicos, yo, yo, yo Oye, concha, ven aquí Oye, oye, oye Y encontré la salida Oye, puta, está, oye Está ahí, está ahí Está por eso, no Está por eso, no No vamos, no vamos a freír, oye ¿Dónde, huevo? ¿Dónde está el monstruo? No hay nadie, huevo Está, está loco ese huevo Está marre, es al inicio Oye, concha Oye, creo que es por acá, huevo Ah, sí, es un portal, esto es un portal todo morado Allá en el Ni cagas Helardo, aquí no Ay, qué es esto, reletín Oh, reletín, no me gusta esta, hueva Es que encima Oye, ya concha Corre, 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 corre Corre, 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 no me irán, no me irán No me irán, no me irán Todos han muerto Número 3. Bicicletas. Eres un bicicletero y tienes obstáculos y bicicleta, bicicleta. Vamos con el gameplay. Aquí, pues, jugando, jugando ticlas 2. ¡Me aplasta! Ahora mi ticla es rosada. Ahora soy homosex. Ticlas, el juego. ¡Me agüeva! ¡Sacé, Abel! ¡Yo también! ¡Sacé, Abel! ¿Cómo te vas a caer? Lentito, lenta, ¿sabes? Esa besa besita Saca Y este feo Rápido, no pienso en nada No pienso en nada, vivo el momento Pienso en el momento RATAMANCHE Ay, RATAMANCHE Estaba bonito, mierda Ya estamos en el 46 Ya estoy en el 46 Ya no es el laberinto Pasen las fijas Me da una vuelta Derecha, derecha Ah esta ya, yo pase Yo inteligente Yo el ticlazor Ya Rony, dime las fijas Solo avanza nada mas Ya te avanzo Que gran consejo Aaaaaah Aaaaaah Yipi 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 A ver eso que es Aaaaaah Hola Rony Aaaaaah 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 Opa Con funk Que fondo ese No te dice nada, me puedes traspasar Estoy usando mi ticla del espacio, weón ¡Aaah! Quiero ver a Ronnie ¡Ya Ronnie, tú puedes! ¡Tú puedes, Ronnie, tú puedes! ¡Ay, carajo! ¡Tú puedes, Ronnie, tú puedes! ¡Tú puedes, Ronnie, tú puedes! ¡A ver, Ronnie, ahora ves! ¡Ahora yo sigo! ¡Ay, me ha dado un golpe! ¡Samuel! ¡Samuel! ¡Aaah! ¿O qué le haces al niño? ¿Qué le haces al niño? ¡Soliva! ¡Pss, pss, 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 pss! ¡Yo el perrito volador! ¡Y ti! ¡No la parampo! ¡Y ti! ¡Oh, y ti! ¡Me queda! ¡Aaah! Voy a buscar el camino ¡Alpe! ¡Oh, hijo de po... ¡Alpe! ¡Aaah! ¡Ay, qué es esta wea! A ver, este es así Luego, sobre todo, se... ¡Plim, plim, plom! ¡Yo el perrito rushador! ¡No le temo a nada, no le temo a nada! ¡No le temo a nada, no le temo a nada! ¡No le temo a nada! ¡No le temo a nada! ¡Oh, sí, GG! ¡Hasta allá, 100%! ¡Oh, sí! ¡Baila, perrito! ¡Baila! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Otra vez! listo chicos eso fue todo el vídeo de hoy así que ya me tengo que ir ya ojalá les haya gustado mi vídeo y hasta la próxima semana hasta pronto i